Desde el punto de vista traumatológico, quiero dar unos consejos a todos los que vais a participar en la carrera de El San Silvestre 2018. No hay una zapatilla ideal para corredores, depende de muchos factores, depende de la cantidad de kilómetros que haga la semana, depende del terreno por donde corra, depende del peso del paciente y depende de la pisada del paciente. La mayor parte de las personas tiene una pisada neutra, pero hay un gran porcentaje que son pronadores y un pequeño porcentaje supinadores. Tanto unos como otros deben adaptar su zapatilla o con plantillas para pronadores, haciéndose un estudio biomecánico de la marcha previamente o comprándose zapatillas especiales para pronadores. Y sobre todo y lo más importante, disfrutad muchísimo de esta carrera. Correr es saludable.